Pero eso por carajo te sirvió Ya te he perdido la mano Hasta tu bola en el frente pero no la vio Aquí estás de vida de banda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era yo De tus poquitos ya no sirven solo Ahora que intenta Ya no quiero nada, te cuentas Pasa tu camina, no vale la pena Que tú no eres lo que aparenta Te quedas grande y ya no soy de casa Y no le intentas que ella esté así Haciendo fila, lo intento a mí Y no le intentas que ella esté así Y mi culo hace No me gustes que aquí no queda Y me haces Tengo otro que me lleva Tú sabes Me quedas tan fuerte O sé la llave Bete con tu mensal